Los apartamentos Don Daniel se encuentran en Benalmarena, a 16 kilómetros de Málaga, y ofrecen conexión wifi gratuita y un alojamiento apto para mascotas. Todos los alojamientos cuentan con aire acondicionado y televisión de pantalla plana, y algunos incluyen una televisión con reproductor de DVD. Los alojamientos también disponen de zona de comedor y cocina con horno, microondas, nevera, fogones y cafetera. Otros alojamientos incluyen una zona de cocina equipada con tostadora. Se proporcionan toallas y ropa de cama. Los apartamentos Don Daniel cuentan con una piscina al aire libre. El establecimiento ofrece un servicio de alquiler de bicicletas, y la zona es popular para la práctica del golf. Los apartamentos Don Daniel se encuentran a 33 kilómetros de Marbella y a 3,3 kilómetros de Torremolinos. El aeropuerto más cercano es el de Málaga, situado a 9 kilómetros del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.